Ni hao amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la Shengu? Espero que muy, pero muy, muy bien. El día de hoy voy a estar grabando, como vieron en el título, un día chino. Voy a estar acompañada de mi querida amiga Jacker. Hello. ¿Cómo estás, Jackie? Maquillándome bien. El día de hoy, como vieron, vamos a empezar desayunando chino. Vamos a ver si logramos encontrarlo porque ya es tarde, ya son las 10 y media, nos paramos tarde. Bueno, comencemos. Estaba viendo algunas palabras chinas en el traductor de Google. Bueno, para conversar en chino, bueno, aprendí bastantes cosas. Como por ejemplo, te voy a hacer unas preguntas, Jackie. ¿Xin Xun Wang, Han Xun, Li Xun, Fong, Han? ¿Han Nua? Muy bien. No, sabes que cómo te sientes en el canal, de volver al canal porque tienes tiempo que no aparecías en un video. Está bien. ¿Todo bien es tu respuesta? Para la comunidad china. Han Xun Wang. Bueno, les presento el desayuno chino. Acá tenemos, este es el Siu Mae. Es relleno de puerco. Y este es el Han Pao, que es como un pan gigante medio gomoso. Ya yo lo he probado antes, pero tengo tiempísimo, así que no me acuerdo muy bien del sabor. Ahorita que los pruebe, se los voy a describir. Y nos vamos a tomar un tecito porque los chinos siempre, siempre, siempre toman té. ¿Este té de qué? Té de jazmín. Y Jackie no va a comer porque no le gusta el desayuno china. Perdón. Y nosotras los apoyo. Es una mala china. Así que bueno, ya les voy a decir qué tal. Salud. Vamos primero con el Siu Mae a ver qué. Ya les veo qué tal. Esa cara no miente. A mí me gusta mucho. No le pones salsita. Aquí en Panamá comen muchísimo, muchísimo, muchísimo desde uno chino. Les encanta. En este caso ya creo que lo dije, ¿no? Que es de puerco. Es de chino. Las dos. Y es una sensación como muy ternosita. No sé cómo explicarlo. Porque tiene todo esto. Porque es gomoso. A mí tampoco me gusta esa sensación, pero este no es gomoso. Este es el que es súper gomoso. Este es el que quiere probar el gomoso. Chinos del mundo, ahorita hay un chino que nos está bien diciendo, mujeres, eso no se come así. Bueno, yo creo que se come. Cuando me voy a agarrar con la mano, esto pesa bastante. Se los voy a abrir. Es un pan. Es un pan, literalmente. El puerco es dulce y el pancito es como muy suavecito. Y también tiene un toque dulzón, ¿no? A ver, pues no sé si es el pan, solo me voy a abrir. Sí, creo que sí. A mí me gusta. Pero el jampado no tanto. El sumae, súper bueno. Se los recomiendo. Se los recomiendo, pruébenlo. Aquí en Polamá lo van a encontrar fácilmente. Está muy muy bueno. En Polamá lo van a encontrar. Nunca me voy a abrir. Y yo me voy a abrir. No es un pancito. ¿Me voy a abrir. No me voy a abrir. No, no. No, no. No, no. No, no. Ni se, ni siquiera me voy a abrir. Ven, no, no. No, no. No, no. A Chinojofacha Bueno, hay dos barrios chinos en Ciudad de Panamá Uno queda en El Dorado Y otro queda por el mercado de mariscos Realmente en San Felipe Ese digamos que es el más antiguo Yo me vine al del Dorado Porque vamos a ver que nos encontramos por acá Así que acompáñenme Bueno, aquí vamos a encontrar Diferentes tipos de tienditas Desde tiendas Así con electrodomésticos Cosas totalmente chinas Hasta Comida Carteras de Que no son de marca Sino falsas evidentemente De todo un poco Casinos Comida Comida Bueno, podemos encontrar todo tipo de productos Como Bambú ¿Qué tal? Bambú En salteado o algo así Lotus seco Wow Miren esto Miren esto Qué divertido Son como Ah Son anchoas Sí, anchoas secas Super Los chinos no comen pizza Bueno, hay de todo Hay cubitos de azúcar Hay estas cosas que no sé qué es Que es como una flor disecada Está esto que creo que es como alga seca Redonda y negra Pero se ve rarísimo Si usted es chino y conoce algo de esto Escríbame Que quiero saber qué Esta es como la fruta china Predilecta A mí me gusta mucho Es muy rica Miren cómo venden los hampao Lo que me desayuné La verdad es un lugar súper divertido Porque hay demasiadas cosas extrañas Pero me gusta Me gusta que haya tantas cosas que desconocemos Hay de todo Me siento en un mundo desconocido ¿Qué es esto Dios? No entiendo nada ¿Qué estás opinando de estas cosas chinas? Nada Son cursos Son diferentes A nuestra cultura Bueno Seguimos en búsqueda A ver Qué más encontramos Realmente Este barrio del Dorado No es un barrio Tan, tan grande Más que todo Vamos a encontrar Muchas Muchas tiendas De víveres De comida Como se los mostré Para que las personas De la misma comunidad Porque aquí Viven bastantes chinos Puedan encontrar Todos sus ingredientes Para hacer Todas sus recetas chinas Bueno En estos momentos Vamos a almorzar Y hemos estado caminando Y no tengo más ganas Que tomarme algo Bastante frío Pero me acaban de traer un té Se ve el humito Así que hirviendo Y yo tengo Unas ganas De algo frío Pero bueno A su salud Bueno amigos Yo pedí Una sopita Y Jackie pidió Arroz Con Costilla Y Una hoja de mostaza Con salsa Probemos Mi sopa Está Bastante buena O sea Es un sabor Es un sabor Evidentemente Bastante Bastante Chino Pero está muy buena Mire Tiene fideo Tiene la proteína Es pato La proteína es pato No tiene casi verdura No tiene verdura Tiene un caldo Muy sabroso Bueno Y comer con palillo Siempre va a ser complicado Para mí Jackie ¿Cómo está tu plato? Está bueno Realmente Porque tiene un sabor Bastante como Característico Y Más de comer Si Es un sabor Chino Simplemente Este Me gusta mucho La hoja de mostaza Siempre me ha gustado Como Y la mesa Aparte Y comer mucho Mucho arroz Es bastante complicado También aparte Agarrarlo así Pero creo que Es una suerte mala Todos los contillos Tienen hueso Es como Estamos acostumbrados A comer Costitas agridulces Que literalmente Es un pedazo De grasa Estaba muy buena Nunca habíamos venido De un lugar tan chino Si Realmente Estamos acostumbrados A comer Costitas agridulces Cantonesa Que es El arroz frito Con Las costitas agridulces Y ese tipo de comida Pero esta está muy buena Me gusta Es más auténtica Si usted está viendo esto Y le gustó Jacqueline Y es chino No tiene vida Porque Jacqueline Odia todo lo chino No le gustó Lo que pide ahorita No le gusta el desayuno No sabe lo que es buena En la vida No me pide el número De Jackie Si es chino Olvídelo Sáquelo de su cerebro Ella es muy china Pero no toma té Yo me tomo todo el té Lo que pasa es que Tengo demasiado calor Me estoy tomando una sopa Y me voy a tomar Un té caliente Necesito algo de agua En mi sistema La sopa es agua Frío Bueno yo dije Para llegar Para que se lo coma Ahí Yo vi en un programa De comida asiática Que cuando los chinos Bueno los chinos Y los japoneses Están comiendo Este tipo de sopas Con fideos Con noodles Es justo y necesario Que succiones De hecho En los restaurantes Donde más suena Y que Es que la sopa Está más buena Así que vamos a hacer El intento Así que Y bueno amiguitos Esto fue todo Como siempre Recordándoles que Si les gustó Denle like Compartan Y suscríbanse Por acá o por acá Les estaré dejando Mis redes sociales Para que le den click Y se suscriban Y en algún lugar De la pantalla Para ser mi cara Usted va y le da click Y se suscribe Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye